Buenos días y bienvenidos a conocer la más reciente actualización del pronóstico del tiempo en el país. Una mañana parcialmente cubierta predominará en el norte del país, acompañada de precipitaciones dispersas en la mayoría del territorio. También se calcula para el archipiélago colombiano un inicio de día pasado por agua, especialmente en la isla de San Andrés. Asimismo en el Pacífico, la presencia de lluvias será intermitente, y también concentrándose principalmente en Chocó y el litoral del Valle del Cauca. Por su parte, la gran mayoría de los departamentos andinos amanecen hoy con una nubosidad parcial, aunque con bastantes lluvias de importante intensidad. Casanare, Arauca y Bichada inician la jornada con precipitaciones fuertes. Para el resto de la Orinoquía se estiman cielos nublados con tiempo seco. El Amazonas colombiano despierta hoy con predominio de nubes que generarán importantes precipitaciones en Caquetá, Guainía, Putumayo, Amazonas y Baupés. Finalmente, en la capital se mantendrán las condiciones de cielo despejado. Sin embargo, no se descartan ligeras lloviznas al norte de la sabana de Bogotá. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Se registran crecientes importantes en varios ríos afluentes al Caribe y al Orinoco. Mucha atención en la Guajira, pues inicia el día con una alta probabilidad de incendios en la cobertura vegetal. Valle del Cauca, Putumayo, Nariño, Meta deben tener máxima precaución por posibles deslizamientos. Precaución con el tiempo lluvioso en la cuenca del Pacífico y en el mar Caribe. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se expongan cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.